Looking at the light AXIMA CONCENTRACIÓN Máxima concentración Oye, Osea vamos a concentrar Ya, ya te ayudo Ya sé lo que vamos a hacer Ya te ayudo, va No, ya no quiero hacer eso Pero es que ahora ya tengo voz asi de inoctuosa Quieto por ciento el pp el pp el pp el pp el pp ¿Qué es la mujer? Estamos en... ...el celo de Gardelera. ¿Qué es lo que pasa con el Olimpete? ¡Recidora! Yo, yo, voy a tener miedo. La... ¿Cómo se llama? La niña Xera. ¿La niña X-Rex? ¿No? ¡La exorcista! ¡Oye! ¡Eres una reina X-Rex! ¡Vamos a hablar! ¿De qué? ¿De qué? ¿Pensan las películas esas, tío? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa que habla así? ¡Hola! ¡Sigue! ¿Este qué vídeo hay? Hasta la hora está. Estamos en publicidad, eh. Bueno, vamos a presentar... Me pongo la voz y todo. En el centro de Gardelera, a... El exorcista. Por mí era comiendo los temas. Una niña, así muy mona, ahí a principios. ¿Vale? Y luego, no sé qué le pasó, que le entró algo por dentro y que ya no quería comer nada. O sea, la niña no se murió de la cama porque estaba ahí y estaba como poseída. que era locura y todo, ahí a hacerle la bendición. ¿Y fue qué? Y bueno, que la niña vengan a echar la puta. Que ella no comía. Pero vengan a echar la puta, vengan a echar la puta. Y que si con una cruz, vengan a masturarse ya sola. Es su madre, hija mía. Vamos a llevar al médico y ella no quería. Y bueno... ¿Qué cachondeo? Yo comí... que ya la ganaría. Pero bueno... Me he quedado anunciando pues ya lo anunció. El 2 de marzo... La sexta temporada... de... El exorcista. Ya está, ¿no? Ya lo he hecho bien. Ya me he quedado sentada. Vale. Aplaudidme, ¿no? ¿No? No. ¡Gracias! Todos públicos. Todos públicos. ¡Ay, señal! ¡Haz un dedo! ¡Uf! ¡Está muerda! ¡Ah! ¡Todo listo! El vídeo sigue durando. Estamos en el canal... Veinticuatro horas. Contigo. Punto com. Y ahora... Vamos a cantar el cumpleaños allí... A nuestra querida amiga... Bea. ¡Qué adiós! ¡Qué adiós! ¡Cumpleaños! ¿Ah, sí? ¡Venga! Todos juntos. Una... Dos... Y ahora de tres, ¿eh? ¡Venga! Una... Dos... Dos... Y cuarenta y cinco... Y tres... ¡Cumpleaños! ¡Todos juntos! ¡Geli! ¡Cumpleaños! ¡Geli! Te deseamos todo eso que te dicen... ¡Y cumpleaños! ¡Geli! 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 Te queremos... Todos... Del primero al último... Del último al primero... Pasando por el medio... Por el último... El último... El tercero... Vale... Vamos a hablar... ¡No! Toma... Toma... ¡No! ¡Dos... ¿Vos son? ¿Ves... ¿Ves... Es recolección? ¿ me seleccionizas... ...es de cerros? ¿Quién lo soy? ¡Un mangy! ¿Dónde está? ¿En la mangi? ¿En la mangi del mangi? ¿En la mangi del mangi? ¿En el que fue el mangi? Bueno, esto ya hay vídeo para Marce, no hay vídeo para Marce. ¡Que no pare! ¡Que no pare!